Las golondrinas Ya van llegando El tiempo de aguas Va a comenzar Y tu criatita Vente conmigo Para llevarte Al pie del altar No me desprecies Porque soy pobre Pero soy hombre Trabajador Allá en mi rancho Hay un jacalito Que está esperando A tu corazón Es un pueblito Muy pequeñito Donde mi madre Me dio el nacer Con sus arroyos Y sus besitos La viejecita Me vio crecer Música Música Mi madrecita Me dio un consejo Cuando vivía Cuando vivía en su jacal Cuando seas grande Que te enamores Te abandones Tu dulce hogar Música Ella se ha ido Y me ha dejado Por eso busco Con quien vivir Música Si tu quisieras Si tu quisieras Venir contigo Para quitarme Ya de su fin Música Es un pueblito Muy pequeñito Donde mi madre Me dio el nacer Me dio el nacer Con sus arroyos Y sus besitos La viejecita Me dio crecer Música